More, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te están maltratando, More? ¿Qué? Cuéntame, cuéntame. Con ningún motivo, soy yo preso. Llamo al 911 para que venga y busque el maldito viejo del diablo y no me quieren dejar cortar ni nada. ¿Y qué fue lo que pasó, More? Cuéntame. El diablo dio un infarto. Las dos estaban. Sí. Le dio un infarto. ¿Y por qué tú crees que le dio un infarto? ¿Por qué? ¿Cuánto le ofreció? ¿Cuánto le ofreció a Onet? El solo con un coche de la cantera. ¿No te llevo a pagar? No. ¿De qué la acusan? ¿De qué están presas ustedes? ¿De qué la acusan? ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Ella son membra? ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos. Pero dime qué fue lo que pasó. El viejo que está muriendo. Pero ¿cómo fue que se murió? ¡Ay, Dios! ¿Ella te buscó dónde y qué pasó? Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Pero ya tenemos los datos. Se trata de José del Carmen Peña Reyes, una persona de 66 años, quien se encontraba y buscó los servicios de dos féminas para que le den servicios sexuales. Una de ellas es Rosa Michelle, de 30 años, quien se encuentra acá en la división de homicidio. Y también el joven trans, Ángel de Jesús, alias Lassin. Sin embargo, las personas se encuentran ahí detenidas en homicidio, se presume que es un infarto. A la persona de 66 años, José del Carmen Peña, se presume que es un infarto que le dio. Ella dice que porque el señor no le quería pagar, ella... Trato de... Al señor lo que no le dio tiempo pagar, porque incluso no se llegó a consumar el servicio que él pidió. Al señor le dio un aparente infarto. Yo hablé con las personas que están ahí en homicidio detenida. Yo hablé con las personas que están ahí en homicidio detenida.